Bienvenidos al resumen de noticias en español de AIDEL TV. Mi nombre es Rory Tnates y estos son los principales titulares de esta semana desde Israel. Medio Oriente espera expectante los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Israel continúa su plan para salir del segundo confinamiento y planea reabrir tiendas la próxima semana. Y finalmente el invierno llegó a Israel y se prevén lluvias fuertes y graves inundaciones. Todos los detalles en el programa de hoy. Ya han pasado dos días de las elecciones en Estados Unidos y aún no conocemos los resultados. El presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden están codo a codo en una de las elecciones más polémicas que jamás se hayan celebrado. Pero a medida que se acumulan los resultados parece que Biden está tomando la delantera. Quien gane estas elecciones impactará al mundo entero. Pero Medio Oriente tiene un interés especial. Echemos un vistazo a cómo los medios de la región están cubriendo estas elecciones. Echemos un vistazo a la anterior. Echemos un vistazo a la última. El presidente de la Comunicación ¿Qué es eso? 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 La Europa informó más de 1.6 millones de nuevas infecciones por coronavirus en los últimos 7 días. ¿Qué es eso? 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 No solo las batallas. La vacuna nacional contra el COVID-19 de Israel, Brilife, ha entrado oficialmente en ensayos en humanos de fase 1. Miremos el informe. Segev Arel de 26 años y Anarotolenghi de 34 años son los dos primeros voluntarios en ser inoculados en los primeros ensayos en humanos de Israel para una vacuna COVID-19. El primer ministro Benjamín Netanyahu aclamó la vacuna como la única salida verdadera de Israel del coronavirus y la luz al final del túnel. ¿Qué es eso? En cuanto a los participantes de las pruebas, Arel y Anarotolenghi ven a este acontecimiento como una oportunidad histórica en la que pueden ayudar al resto del país. Boaz Colóndar, de 47 años por otro lado, se suponía que participaría en esta prueba, indicando de manera similar el honor que es participar. Pero desde entonces ha sido expulsado de la lista ya que las pruebas serológicas antes de la prueba revelan que ya había sido infectado con COVID-19 y tiene anticuerpos presentes en su sangre. Aún así, insta al resto del público. Entonces, a tomar su lugar y ofrecerse como voluntario. Mientras tanto, con meses por delante, antes de la vacuna esté terminada, Israel sigue buscando soluciones en el extranjero. Esta vez, firmando acuerdos bilaterales con Italia en parte para adquirir su futura vacunación. Y los acontecimientos de la vida durante la pandemia han evolucionado drásticamente para mantenerse en línea con las restricciones de viaje y encierro. Pero para las parejas israelíes seculares o menos religiosas que quieren evitar pasar por las autoridades del rabinato, la situación es mucho más difícil. Sin embargo, por suerte para ellos, Noruega está aquí para ayudarlos, ya que la nación europea ahora se ofrece a realizar registros de matrimonio para israelíes desde la ubicación de su embajada en Tel Aviv. Lo único que falta todavía es la firma de los ministerios de interior y justicia. Y realmente, eso también es una formalidad. Ahora, normalmente Israel no ofrece ninguna opción para los matrimonios o uniones civiles. Por lo que las parejas que quieren registrarse como casadas fuera del rabinato deben abandonar el estado, casarse y regresar con una licencia reconocida. Uno de los destinos más populares para este trámite es Chipre, ya que es cerca y económico. Pero con las restricciones de COVID vigentes, los israelíes encuentran que este proceso es cada vez más complicado o tal vez es imposible. Así que con la coordinación del presidente del Comité de Asuntos Internos de la Knesset, Noruega estaría abriendo su embajada en Israel para ceremonias nupciales. Y ahora cambiamos de tema, porque ayer por la mañana las tropas de la CFDI neutralizaron a un pistolero palestino, mientras el sospechoso intentaba abrir fuego contra los soldados al sur de la ciudad de Naplusa. El presunto terrorista ha sido asesinado y no se informaron de otras víctimas. Sin embargo, el ataque se produjo en un momento muy tenso, ya que muchos palestinos amenazan con enfrentarse a la espera de los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Aún no se ha determinado si este ataque estuvo relacionado de alguna manera con esto o no. Lo que sí sabemos es que desde entonces el sospechoso ha sido identificado como miembro con rango de capitán de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, que sirvió en la unidad de seguridad preventiva similar al Shimbeth de Israel. Y en otras noticias, otro histórico anuncio tuvo lugar esta semana. El ministro de Relaciones Exteriores de Malawi anunció que establecerán su embajada en la capital de Israel antes del verano. Estoy muy emocionado. Esta es una visita histórica. En la reunión que acabamos de hacer, el ministro me dio una mensaje del presidente Chekawa. El presidente Malawi ha decidido abrir una embajada en Israel y establecerla en Jerusalén. Cumpliendo con su promesa de principios de este año, el presidente de Malawi estaría abriendo oficialmente una misión en Jerusalén cuya finalización está prevista para el verano de 2021. Y esto convierte a Malawi en la primera nación africana en establecer una misión en la capital de Israel. El ministro de Relaciones Exteriores de Malawi calificó la medida como un paso audaz y significativo en una conferencia de prensa con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Y agregó que es el comienzo de una nueva era en la región, especialmente teniendo en cuenta otros acuerdos recientes. Hacemos también congratulado a usted en el acuerdo histórico de la paz entre Israel y los Emirates Árabes y Baháraín, conocido como el Acord de Abraham. Ahora, aunque esta es la primera embajada de Malawi en Israel, las dos naciones han tenido relaciones diplomáticas plenas desde 1964. Malawi es una de las pocas naciones africanas que ignora las presiones para cortar lazos. Y la nación espera que este nuevo movimiento conduzca a una mayor cooperación de relaciones comerciales y otras asistencias. Y avanzando el invierno ha llegado estos días a Israel y como de costumbre llega justo después del verano sin un clima otoñal distinto del que hablar en el medio. Desafortunadamente esto se presenta como uno de los cambios de humor salvajes de la madre naturaleza, con fuertes lluvias y lesiones en el sur. Veamos el informe. Tormentas eléctricas y granizo feroz en la región de Arabá, en el sur de Israel, lo que llevó a cuatro excursionistas en Ailat a necesitar rescate el domingo por la noche. Mientras tanto la compañía israelí de electricidad les está diciendo a los clientes que se preparen para apagones de energía y se advierte a los conductores que estén atentos a los cierres de carreteras e inundaciones repentinas. Pero por supuesto eso no es todo. Se espera que las temperaturas en Israel caigan en picada durante los próximos días y se prevé que la lluvia y el clima severo se intensificará hasta el fin de semana. Teniendo en cuenta el intenso clima invernal del año pasado, en el que siete personas murieron a causa de incidentes relacionadas con las inundaciones, se aconseja al público que tenga mucho cuidado, especialmente porque se desconoce cuánto progreso se ha logrado en los planes no aprobados por el gobierno para mejorar la infraestructura de drenaje. Y para nuestra última historia del día, investigadores de la Universidad Bengurión han desarrollado un nuevo robot de alta velocidad inspirado en los movimientos de cucarachas y lagartos. El robot Enfistar puede nadar y correr sobre el agua e incluso navegar por terrenos difíciles. El robot con ruedas tiene cuatro hélices que pueden funcionar como ruedas en el suelo y aletas sobre el agua, dos tanques de aire que permiten que el robot flote y haga una transición suave entre velocidades y superficies. Uno de los ingenieros del innovador robot espera que Enfistar se utilice para aplicaciones agrícolas de búsqueda y rescate y de excavación donde se requiere gatear y nadar. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren recibir más noticias en español y en inglés, no olviden suscribirse a nuestra página de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como iLTV. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene.